Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Y recordemos cuál es el propósito. El propósito es crear una división interior en nuestra mente para quitarnos fuerza, para quitarnos contundencia. Ese es el propósito. Hemos visto tres. El juego de mayorías y minorías. La estrategia de la agrupación, según la cual toda derecha es ultraderecha. Y luego el paso de la imparcialidad a la supresión. Vamos con un cuarto argumento sofístico. El uso astuto de estadísticas y de encuestas. En un mundo en el que lo democrático tiene tanta fuerza, las estadísticas adquieren casi un valor religioso. Esto se nota, por ejemplo, en el sínodo de la sinodalidad. Una de las dificultades que ya estamos viendo, pero que indudablemente va a causar mucha confusión y probablemente mucho desorden en la Iglesia Católica, es el uso de las encuestas. El 80% de los católicos quieren que haya diaconistas. Entonces nos presentan una encuesta como esa, hecha como ellos lo hayan hecho. Y ya eso tiene un peso. Porque básicamente la idea es que desatender las encuestas es desatender la acción del espíritu en el pueblo. Que es un eufemismo para decir la ley de la mayoría. Las encuestas tienen un valor muy grande. Detrás de la propuesta en el camino sinodal alemán, la propuesta de que los obispos sean elegidos democráticamente, o que los laicos tengan participación en la elección de los obispos, es una propuesta bastante antigua. Desde mis años de estudio, que eso ya son más de 30, filósofos, bueno, más que filósofos, teólogos, como el suizo Hans Kün, ya estaban promoviendo esa idea. La idea de la democratización de la Iglesia. Observemos la conexión que tienen todos estos temas. La racionalidad entronizada como una especie de diosa le quita el valor a la palabra pública de la Iglesia, al valor público de la revelación, y a los criterios propios de la metafísica tradicional. Entonces, la racionalidad convierte a la sociedad en un grupo de interlocutores. Y un grupo de interlocutores solo puede llegar a un acuerdo o a través de una victoria aplastante de los argumentos, cosa que sucede muy poco, o a través de una votación. Lo que estamos destacando aquí es el tránsito del racionalismo a la hegemonía absoluta de la democracia. El racionalismo del siglo XVIII termina volviéndose hegemonía de la democracia, es decir, termina convirtiendo a la democracia en una especie de valor absoluto. Único modo de subsistencia, único criterio de decisión, hasta el punto de lo que conocemos hoy. Es decir, la idea de que la verdad se define por votación. El camino sinodal alemán todo lo ha resuelto por votación. Ahí no hay en el fondo presencia de la Escritura. Lo decía el mismo Papa, Francisco, cuando le preguntaban, decía él, se ha ideologizado, fue la expresión que utilizó el Papa Francisco. Y otros han dicho, la agenda del camino sinodal alemán estaba desde el principio. Es decir, hasta cierto punto estamos, o hemos presenciado, porque ya terminó ese largo camino, hemos presenciado una especie de obra de teatro. Desde el principio se sabía que las conclusiones iban a ser las que iban a ser. Pero eso se maneja de una manera democrática. Esto trae una gran pregunta para nosotros. Y es, ¿qué se hace frente a la hegemonía de la democracia? Esa es una gran pregunta. Algunos católicos tradicionales consideran que la solución está en un retorno a la monarquía. Eso es muy discutible. Si miramos la realidad de las casas reales, valga la redundancia, la cacofonía más que redundancia, si miramos la realidad de la monarquía europea, no hay mucho realmente de que sentirse nostálgico. No hay mucho. Pero hay una porción de católicos, de derechas o de ultraderechas, que considera que todo se salvaría con una democracia. Creo que en el fondo hay nostalgia de encontrar líderes vigorosos que por fin le pongan orden a las cosas. Hay que tener cuidado con esa idea de los líderes vigorosos. Tal vez el último líder explícitamente católico muy vigoroso que se recuerda en la historia reciente fue el generalísimo Francisco Franco. Dejo a consideración de ustedes un balance de qué dejó el franquismo en España. Solamente les recuerdo que hasta esta semana están exhumando gente. Es discutible si el caudillismo de carácter mesiánico realmente es una solución. Dicho de otra manera, a nosotros, católicos, parece que no nos queda otra alternativa sino jugar en la cancha en la que estamos. Y la cancha en la que estamos es una cancha democrática. La mayor parte de los católicos que entramos en estos temas tenemos la idea de que más que una lucha contra la democracia hay que hacer una lucha desde y en la democracia. Una especie de depuración de lo democrático. Como quien dice, tratar de obtener el mejor resultado posible en las reglas de juego de juego actuales sabiendo que no son perfectas. Pero es que es difícil encontrar unas reglas de juego adecuadas. La gente que habla bien de lo monárquico yo creo que no sabe lo suficiente sobre historia. Perdón, es un juicio un poco arrogante, me perdonan. Pero éntrate a la historia y mira sobre todo esta pregunta que es la pregunta clave en todo sistema político. ¿Cómo se toman las decisiones? Muchas decisiones se tomaban sobre la base de quién era la amante o el amante de turno. Así de claro. ¿Ese es un sistema mejor que el que tenemos? Tal vez en algunas cosas sí, en otras no. Más o menos la posición católica no explícitamente dicha, pero más o menos la posición católica es que más que los sistemas dependemos de las personas y que el mejor de los sistemas con las peores personas no va a funcionar y el peor de los sistemas con buenas personas algo bueno puede producir. Más o menos esa es la idea. Sobre todo digo esto para que no perdamos tiempo peleando con la democracia. Es mucho más útil conocerla, saber cómo funciona, ver qué estrategias, qué armas son éticamente correctas y aplicarlas. Bueno, hemos llegado a hablar de esto de democracia porque estábamos con las encuestas. Las encuestas tienen muchísima fuerza en un ambiente social en el que la democracia es hegemonía. Pero hay usos astutos de las encuestas. Por ejemplo, la presentación parcial de datos. Normalmente lo que hace un gobierno es tener unas cuantas banderas, por ejemplo, lo ambiental es una bandera del actual gobierno del Poder Ejecutivo en Colombia. Estoy seguro que en cualquier balance que se haga de gobierno pues van a presentar los avances que según ellos se han logrado en el tema ambiental. Las cosas que no han funcionado se callan. Esa es manipulación estadística. Callar parte de la información. Voy a mencionar tres para los que están tomando apuntes. Ese es un mecanismo. Callar parte de los datos, los datos que no nos favorecen. Otro modo de utilizarlas astutamente las encuestas y las estadísticas está en algo que ya formulábamos en una conferencia anterior. El modo de preguntar. El modo de preguntar condiciona bastante la mente de la gente. El ejemplo que les di en ese momento que me parece que es muy ilustrativo, ¿no? En el contexto de las ciudades de mayor población en Colombia, ¿cuál considera usted que son las prioridades inmediatas? apenas te mencionan las grandes ciudades un tema que le va a preocupar a todo el mundo es la seguridad y luego te dan una lista de opciones por ejemplo la salud la seguridad la educación la mayor parte de la gente por el solo enunciado de la pregunta es una manipulación sutil entonces las estadísticas y las encuestas tienen modos de preguntar hay modos de preguntar hay palabras que tienen un gran atractivo por ejemplo la palabra avance ¿considera usted que se ha dado un avance en las libertades dentro de Colombia o dentro de la sociedad colombiana al aprobar que haya legalización de las parejas del mismo sexo? el solo hecho de que se hable de avance de las libertades ya hace la pregunta ya crea un sesgo son muy pocas las personas que tienen una capacidad de independencia racional para no dejarse manejar por un enunciado la mayor parte de la gente es muy muy manipulable pero mucho entonces llevamos dos modos como se utilizan las encuestas primero suprimiendo datos presentando solo lo que es favorable a nuestro programa segundo en el modo de enunciar las preguntas mismas y hay un tercero y es el modo de definir los parámetros por ejemplo vamos a averiguar si las personas se sienten felices con este gobierno ¿cómo mides tú lo que significa ser feliz? ¿cuáles son los parámetros de felicidad que tú vas a utilizar? en temas de liberación femenina y de liberación sexual esto se ha utilizado mucho ¿qué significa para una mujer ser más feliz? si uno hace la pregunta en un contexto de discusión académica o en un diálogo abierto con un grupo de mujeres pueden aparecer muchas expresiones pero si yo voy a medir la felicidad por ejemplo en términos de autonomía económica mayor intensidad o mayor frecuencia en los encuentros sexuales etcétera etcétera si esos son mis parámetros entonces yo llego a una conclusión las mujeres están mucho mejor ahora que hace 40 años pero eso proviene de los parámetros de medición que yo utilicé ustedes han visto por ejemplo estas encuestas de cuál es el país más feliz del mundo y para mí hay una disonancia cognitiva porque pues uno conoce distintas versiones casi siempre se dice que los países nórdicos los países de península escandinava incluyendo Dinamarca en ese grupo o sea Dinamarca Suecia Noruega Finlandia son los países más felices ¿cómo miden esa felicidad? es interesante repito porque uno tiene contacto con personas que viven o han vivido ahí una amiga mía paraguaya por ejemplo fue secretaria de consulado o un cargo parecido en uno de estos países de escandinavia la descripción que ella me hacía de la vida ya es muy distinta a lo que dicen las encuestas entonces ¿con qué parámetros miden la felicidad? ¿con qué parámetros miden la equidad? ¿es Colombia un país equitativo para las distintas razas o es un país equitativo para los distintos géneros acuérdense que no hablan de sexo sino de género pero ¿qué significa para ellos equitativo? entonces por ejemplo miden equitativo en ¿cuáles son los países que tienen un 45% o más de mujeres en mesas directivas? pero hay una pregunta previa ¿cuántas mujeres realmente consideran que esa es su felicidad que esa es su realización yo me encontré hace años me encontré con una jovencita colombiana pero que vivía con su familia ella era hija y la familia se había instalado hace años en España bueno me invitó a almorzar esta familia colombiana en esa ciudad de España compartimos un rato muy agradable esta chica que en ese momento tenía como unos 19 20 años mire lo que decía yo creo que yo he nacido en el siglo equivocado yo hubiera querido nacer en esos ciclos en que las mujeres no tenían más oficio que criar a los hijos hacer buena literatura y aprender a tocar piano no me atraen en absoluto un trabajo yo no quiero ser parte de una empresa yo no quiero dedicarle lo mejor de mi talento a una empresa no me interesa eso lo decía esta chica de 19 o 20 años que tenía en ese momento en el contexto de esa conversación familiar cuántas mujeres realmente se encuentran satisfechas en sus trabajos cuántas mujeres consideran que tener mujeres como jefes es mejor cuántas mujeres están satisfechas en un ambiente laboral donde la gran mayoría son mujeres yo me he atrevido a hacer esas preguntas y me he encontrado con que no coinciden para nada con las encuestas para muchas mujeres estar rodeada de muchas más mujeres no es una buena noticia no es algo agradable la idea de que las mujeres forman una especie de grupo una especie de colectivo que se entiende y que se apoya y que se quiere eso no es cierto muchas mujeres se sienten profundamente descontentas y muchas mujeres que han tenido jefes hombres y jefes mujeres dicen prefiero jefe hombre por la razón que sea pero lo dicen esos resultados nunca salen en las encuestas entonces hay toda una serie de argumentos que funcionan sobre la base de encuestas y de estadísticas y en los que toca ver exactamente qué es lo que se ha preguntado para aquellos de ustedes que son activistas políticos yo les recomiendo que siempre que reciban datos de una encuesta ustedes pregunten cuál es la documentación que acompaña esa encuesta es decir qué criterios exigió cómo se anunciaron las preguntas no reciban resultados investiguen procedimientos esa es la consigna por favor escríbanla que les conviene no reciban resultados de encuestas investiguen procedimientos esto cómo se hizo a quienes se preguntó por ejemplo hay sesgos y esto está muy estudiado hay sesgos en las encuestas que provienen del modo mismo como se hizo la encuesta por ejemplo piensa esta piensa esta pregunta consideras que una vida sexual activa es muy importante para tu felicidad hacen esa pregunta la pregunta está dirigida a mujeres la pregunta se hace por medio de internet qué significa hacer una pregunta por medio de internet significa que quiénes son las mujeres que más utilizan internet quiénes son las mujeres esa encuesta se publicó en instagram entonces cuáles son las mujeres que utilizan instagram cuáles son las mujeres cuáles son las mujeres que que van a responder a esa encuesta entonces el medio por el que tú utilizas porque tú haces la encuesta ya significa que te estás dirigiendo un sector de población mayoritariamente quienes te van a responder una encuesta de instagram son muchachas que están entre los catorce y los treinta y tantos años de edad que viven en un contexto de ciudad que tienen estudios universitarios que por consiguiente tienen experiencias de noviazgo y otro tipo de experiencias esas son las que van a responder la encuesta entonces 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 es muy importante pero mucho es muy importante que cuando ustedes reciban una encuesta ustedes critiquen el procedimiento no criticar por criticar obviamente sino investiguen cuál es el procedimiento y miren cuáles son las observaciones pertinentes que hay que hacer al procedimiento por ejemplo si se va a discutir una ordenanza en una asamblea departamental se va a discutir una ordenanza y se presenta como argumento tenemos esta encuesta realizada por tal ONG quiero saber dónde están los datos la documentación de esa encuesta qué procedimiento se siguió hagan la crítica respectiva de ese procedimiento no se limiten a recibir datos eso es muy importante porque sobre la base de esos datos en el contexto de entronización de la democracia que ya hablamos en este contexto actual eso se convierte prácticamente en palabra de Dios no se dejen pasemos al siguiente argumento este es supremamente astuto el quinto redefinir los fracasos y en esto tengo unos ejemplos buenísimos redefinir los fracasos en qué consiste esto si usted examina las campañas este es mi ejemplo estrella los datos están a la vista son datos públicos no me invento nada usted considere las campañas que ahora ya han cambiado de nombre o ya no se hacen de esa misma forma usted considere las campañas del llamado sexo seguro las campañas de sexo seguro tuvieron mucha fuerza en muchos lugares pero quiero mencionar especialmente España era casi imposible ir a un lugar público en España como por ejemplo una estación de metro sin encontrarse alguna campaña del famoso sexo seguro con lemas así muy marqueteros póntelo póntelo ese era uno esas campañas de sexo seguro fracasaron todas como se mide el fracaso de una de esas campañas que lo que se suponía que iban a evitar por ejemplo embarazo adolescente y por consiguiente aborto adolescente lo que se suponía que iban a evitar nunca lo evitaron es decir que la campaña fue un fracaso entonces ahora ponte en el lugar de los que iniciaron la campaña ellos hacen la campaña promueven la campaña y la campaña es un fracaso ahora que haces tú con ese fracaso por eso llamamos a este argumento redefinir el fracaso ¿cómo se redefine un fracaso de esos? se utilizan dos estrategias principales la primera estrategia es la estrategia del proceso más o menos funciona de este modo durante mucho mucho tiempo los adolescentes no han utilizado los métodos anticonceptivos nuestra campaña tiene apenas dos años de haber entrado se necesita un tiempo para que esto sea asimilado es decir estamos dentro de un proceso que yo sepa ese dato puede estar equivocado pero que yo sepa siguiendo España siguiendo el caso de España en España hubo dos oleadas muy fuertes de campaña de sexo seguro dos que yo me acuerde muy muy fuertes fuertes significa inversiones de millones de euros para hacer presencia en medios públicos vallas de autobuses paradas de metro por lo menos dos oleadas muy fuertes claramente la primera oleada fue un desastre o sea fue un fracaso ¿cómo argumentas tú una segunda campaña que va a suponer millones de euros del presupuesto público como lo argumentas estamos en un proceso como quien dice la primera campaña dio un adelanto pero esto toma tiempo hay que invertirle más por supuesto la segunda campaña fue otro desastre más abortos más embarazo juvenil si vamos a utilizar ese parámetro de medición entonces una manera de redefinir los fracasos es decir que todo esto es un proceso casi siempre cuando la izquierda gobierna se presentan desastres económicos recordemos que la izquierda es muy buena buena en el sentido de eficaz de lograr sus metas criticando pero suele ser muy mala gobernando esto lo ha dicho mucha gente entonces ¿qué pasa? cuando no empiezan a funcionar las políticas económicas entonces ¿cómo redefines el fracaso? se dicen dos cosas primero por favor paciencia paciencia llevamos menos de un año en el gobierno por favor paciencia esto es un proceso el segundo modo la segunda estrategia ¿cuál es? estamos pagando las consecuencias de lo que venía antes es decir nunca se admiten las responsabilidades propias nunca prácticamente nunca o sea yo no conozco una excepción quizás la haya nunca se admite mirando a la cámara nos equivocamos hemos utilizado millones y millones de vuestros euros para una campaña que es absolutamente un fracaso eso no se va a decir abiertamente siempre se va a decir la culpa está afuera como dicen en España balones afuera la culpa está afuera entonces ¿cómo se redefinen los fracasos utilizando esos dos argumentos típicamente? primero esto es un proceso tener paciencia con nosotros vamos poco a poco tener paciencia y la otra es estamos pagando las cuentas realmente hay que tener en cuenta que encontramos la olla raspada estamos partiendo prácticamente de cero siempre la culpa está afuera es muy importante en este sentido para quienes participan en política es muy importante desarrollar un sentido de fiscalización agudo que impida las explicaciones y las excusas fáciles se prometió esto y no ha resultado ¿cuál es la explicación que usted tiene para ese fracaso? pero es una cosa muy inteligente tan inteligente o por lo menos más que inteligente tan astuta que usted se da cuenta que el chavismo más recalcitrante en Venezuela sigue pensando que la culpa siempre está afuera todo lo malo de Venezuela se debe en primer lugar en primerísimo lugar a los yanquis en segundo lugar Uribe por supuesto Uribe es el culpable y en tercer lugar Duque es decir entre los yanquis Uribe y Duque no han dejado que un proyecto de una Venezuela libre y soberana pueda avanzar eso es redefinir los fracasos y uno tiene que tener si uno está activo políticamente como están ustedes yo soy aquí simplemente un profesor y eso pero ustedes que son activos por favor tengan en cuenta esto ustedes tienen que hacer la fiscalización fina aquí se dijo se hizo esta declaración ahora se dice lo contrario una cosa en la que nunca ha sido buena la izquierda nunca es en la coherencia gracias a Dios cada vez hay más gente y en esto con ciudadanos va a ser una cosa muy interesante hay que tener depósitos y hay que tener memoria histórica usted dijo eso y usted ahora está diciendo esto usted dijo que esto estaba controlado usted dijo que en tanto tiempo pasaba esto esto no está sucediendo ¿en dónde está el engaño? ¿cuál fue el factor que usted no tuvo en cuenta? ¿por qué usted aseguró algo si no tenía en cuenta ese factor? la fiscalización al milímetro es algo que sólo puede hacer un buen tanque de pensamiento estoy diciendo fiscalización al milímetro al milímetro son declaraciones documentos hay que mostrar eso pero al mismo tiempo esto trae también una exigencia para adentro y esa exigencia para adentro es ¿y nosotros qué? ¿qué estamos prometiendo nosotros? bueno ¿en qué número vamos? ¿este qué es? ¿el número qué? entonces vamos al seis el número seis tengo la esperanza que esta reunión sea un poquito más corta para que alcancemos a hacer el trabajo en grupos antes de la hora de almuerzo un pequeño trabajo en grupo porque eso también también ayudé ya verán lo interesante que es número seis otro tipo de argumento sofístico es la convivencia social pacífica que en Colombia se abrevia simplemente como paz o como proceso de paz o cosas parecidas se entroniza la paz para luego ponerle un altar y luego sacrificar en ese altar cualquier tipo de cosas todo lo se puede sacrificar con tal de que haya paz y si usted no está de acuerdo es que usted es un enemigo de la paz y que mal que usted sea enemigo de la paz aquí hay algunos que estamos luchando por la paz pero usted lo único que quiere es extinguir al enemigo y reabrir antiguas heridas esa es la retórica que se utiliza entonces ese es el argumento de la imposición de la convivencia social pacífica vamos a comentar un par de cosas sobre este modo de argumentar esta vez voy a empezar por la parte religiosa que no necesariamente es lo que le va a servir a usted en una argumentación pública sino se lo digo a usted porque usted es creyente y para que usted lo disierna observemos que en la Biblia en la predicación cristiana en la gran tradición de doctrina social de la iglesia una palabra fundamental que ya me la han oído varias veces es conversión y la conversión incluye dos cosas dos actos muy importantes el reconocimiento o sea la verdad y el arrepentimiento o sea la reparación en la tradición católica usted lo puede mirar por ejemplo en un santo tomás como santo tomás dice que un acto fundamental dentro de la conversión dentro del perdón dentro del sacramento de la confesión por ejemplo es la reparación para santo tomás no hay verdadero arrepentimiento sin reparación y no hay verdadera reconciliación sin arrepentimiento entonces entonces desde el punto de vista de nuestra fe un proceso de paz tiene tres vértices es un triángulo y el triángulo es una cumbre a la que se quiere llegar que es reconciliación y dos vértices de apoyo que son reconocimiento y arrepentimiento hacer un proceso de paz sin reconocimiento es decir sin que aparezca la verdad de lo realizado y sin que los victimarios reconozcan esa verdad es un proceso de paz falso pero si tú lo dices de que te califican guerrerista enemigo de la paz tú quieres reabrir heridas antiguas etc reconocimiento y reparación entonces la paz desde el punto de vista de la enseñanza católica es ese triángulo reconciliación que va arriba con reconocimiento y reparación y es que esto es apenas lógico tú piensa por ejemplo en una persona que sufre la infidelidad de su esposo o de su esposa es una herida brutal dentro de la unión matrimonial ¿qué es lo mínimo que tiene que darse para que haya una reconciliación? reconocimiento reparación reconocimiento quiere decir que se admita la verdad toda la verdad y nada más que la verdad y la reparación que implica los actos que muestran que hay un cambio de conducta y que en cierta manera se quiere restituir todo ese afecto atención tiempo incluso dinero que le fue sustraído a la persona ofendida lo mismo sucede en una amistad te hice un préstamo de dinero pongámoslo al revés me prestaste un dinero no era una cantidad gigantesca pero yo nunca te pagué si yo me aparezco después de tres años y te digo hermano yo sé que nuestra amistad se dañó desde que me prestaste ese dinero te invito a que nos reconciliemos venga un abrazo hermano un abrazo estrecho fuerte fraterno entonces el otro dirá ¿y de aquello qué? reconocimiento es que es elemental entonces cuando se impone la convivencia social pacífica sin reconocimiento y sin reparación en la práctica lo que se está haciendo es imponiendo una injusticia con el agravante de que se trata como enemigos de la paz y enemigos de la convivencia a los que no están de acuerdo con que se perpetúe esa injusticia es decir queda prohibida la divergencia queda prohibida la oposición queda prohibido el desacuerdo y de nuevo quiero hablar al corazón de aquellos de ustedes que tienen una presencia pública y activa esto hay que hacerlo ver es muy importante que cuando ustedes tengan intervenciones en público sobre estos temas ustedes digan y lo han dicho muchos o sea no soy el primero que comenta estas cosas ya les dije no pretendo ser original es muy importante que ustedes digan por supuesto que queremos la reconciliación pero la reconciliación tiene unos presupuestos precisamente para que sea como lo anunció aquel gobierno en su momento una paz estable y duradera tiene unos requisitos y parte de esos requisitos que son elementales y que son los que se dan en todo proceso de reconciliación son los procesos de reconocimiento y de arrepentimiento pues si no quieres utilizar una terminología tan religiosa entonces puedes hablar tiene que haber verdad y tiene que haber reparación reparación tiene que haber justicia entonces eso eso tiene un impacto pero hay que saber decirlo y hay que saber cuándo decirlo no podemos dejar que nos envuelvan solamente con la retórica de que aquí estamos trabajando por la paz viva la paz todos en la paz un momentito esto tiene unas condiciones y esas condiciones son para el bien de todos no es una imposición de mi partido no es una imposición personal estoy pensando y estoy trabajando en una paz estable y duradera esa es la manera de modo que estos argumentos no pasen no nos dejamos imponer estos argumentos muy bien pasamos al siguiente número que creo que es el 7 dentro de estos argumentos sofísticos yo les invito a que después en sus múltiples ratos de ocio es decir después de leer a Rossell y a David Hume y toda aquella gente en sus múltiples ratos de ocio por favor vuelvan sobre esta lista esto no se le queda a uno en una sola y sobre todo los que tienen más participación o más aspiraciones políticas vuelvan sobre esto porque en el momento de un debate hay que tener esto listo hay que estar entrenado cuando llega el pitazo no es el momento de entrenar ya es el momento de correr entonces hay que estar entrenado antes del pitazo hay que tener claros estos argumentos y hay que oír mucho como hablan los otros obviamente y esto cabe repetirlo no se trata de destruir personas de lo que se trata es de no dejar que las mentiras se impongan si algo atacamos son ideas y las atacamos pensando en el bien de todos eso no lo perdemos de vista el séptimo punto es la ética inmanentista ahí necesitamos una explicación de que es ética inmanentista imposición de una ética inmanentista suele llamarse en filosofía inmanentista viene del verbo manere en latín que significa permanecer inmanente es lo que permanece adentro inmanentista es lo que se refiere estrictamente a lo que puede ser visto o conocido por nuestros sentidos o por nuestra razón entonces la ética inmanentista es la ética que pretende eliminar todo sentido de trascendencia a mi me llama la atención la penetración de estos argumentos o pseudo argumentos en el pueblo católico a ver que Dios me ayude quiero compartir con ustedes un par de argumentos inmanentistas ¿alguna vez en un grupo de jóvenes un contexto muy diferente a este porque aquí pues el promedio de edad ya va que crece pero en una reunión con un grupo de jóvenes algún muchacho o alguna chica hacía esta pregunta que es una pregunta interesante inteligente pero ya verá para donde voy la pregunta era esta pero si un ateo es una buena persona ¿por qué se va a condenar? más o menos así era la pregunta quizás a algunos de ustedes se les ha ocurrido esa pregunta u otras parecidas si un ateo es buena persona ¿por qué se va a condenar? claro ustedes que asistieron a la primera conferencia aunque no todos ustedes recuerdan que eso de buena persona ya suena a buenismo y ahí es donde está precisamente la parte más interesante de esa pregunta bueno yo como he aprendido un poquito de esto de argumentación entonces me dice no recuerdo si fue un muchacho o una muchacha vamos a suponer que era un chico decía fray pero pero si un ateo es buena persona ¿por qué se va a condenar? no le está haciendo mal a nadie uno se queda pensando un momento y entonces dice esto ¿qué entiendes tú por buena persona? ahí es donde está el punto porque es que resulta que la expresión buena persona se puede entender de un modo completamente inmanente que es para lo que nos va a servir este ejemplo entonces le contra pregunto yo a este muchacho ¿qué entiendes tú por buena persona? ¿qué es buena persona para ti? lo primero que me dice es una persona que no le hace daño a nadie una persona que es honrada tiene su familia y ahí utiliza la palabra clásica para todo millenial normal tiene su familia normal es una persona eso que no le hace daño a nadie que trabaja es honrado tiene su familia tiene sus amigos ¿por qué se va a condenar? ¿por qué Dios va a condenar a esa persona? es difícil responder a esa inquietud ¿qué se le dice a esa persona? es decir ¿qué hay de malo en una vida así? yo hablo ahora despacio para que usted esté pensando mientras yo estoy hablando sobre todo quiero que usted piense qué respondería a usted frente a esa inquietud es una buena persona es honrado no engaña a la esposa es amoroso con los hijos no está pensando en secuestrar o matar a nadie ¿qué hay de malo ahí? bueno uno le empieza a cambiar la perspectiva si uno recuerda esa oración que decimos con mucha frecuencia en la misa nosotros decimos en la misa yo confieso ante Dios ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión o hay algo muy interesante ahí omisión sigo hablando despacio no pierda la paciencia mi trabajo es poner a trabajar las neuronas suyas en este punto omisión ¿qué omite el protestante? ¿qué omite el ateo? veamos un poco el caso del protestante que es muy parecido me escribía un amigo y me decía yo a veces no sé si proponerles a mis amigos evangélicos que se conviertan o se acerquen a la iglesia católica yo los veo bien o sea están están viviendo ¿cómo qué? como buenas personas es que el buenismo está ahí ahí es donde está el buenismo metido pues ellos no van a la misa porque pues para ellos es el culto leen la biblia hacen oración yo estaba en la casa de ellos siempre dan gracias antes de todas las comidas en mi casa ni siquiera se hace eso yo creo que es lo que tienen de mal ellos están haciendo las cosas para muchas personas eso produce una gran perplejidad oiga verdad hay que se hace pues si no entonces me decía este amigo me decía este amigo yo no sé si proponerles que se hagan católicos ellos están bien así entonces hay que pensar en el término de omisión vamos a plantearlo de esta manera si ese evangélico tiene hijos esos hijos van a hacer la primera comunión no es una familia evangélica o sea que esos hijos se quedan sin eucaristía pues si se quedan sin eucaristía fíjate que la clave está en la palabra omisión es que hay que mirar no solo lo que tu haces sino lo que tu dejas de hacer y lo que tu impides esa frase escribirla porque esa es la única que lo saca uno de la ética inmanentista el comportamiento humano para que escriba la frase el comportamiento humano se evalúa no solamente por lo que se hace sino por lo que se omite y por lo que se impide a ti a ti te parece tú eres católico cierto si soy católico me dice mi amigo el de los protestantes tú eres católico a ti te parece que dejar a un niño a una niña sin la presencia y la vida eucarística es una cosa buena no 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 es algo bueno porque si es un tesoro tan grande de hecho sabemos nosotros que es el tesoro más grande la comunión eucarística si es un tesoro tan grande la vida eucarística dejar sin vida eucarística a unos niños no es una tontería es algo grave sabe que no lo había visto así esta conversación la tuvimos por whatsapp me respondió muy honrado el hombre me dijo yo no había visto eso y ahora te digo otra cosa suponte que la hija de ese matrimonio evangélico suponte que la hija dice tengo muchos amigos tengo mis amiguitas que han hecho su primera comunión yo quiero hacer la primera comunión ¿qué apoyo le darán los papás evangélicos a eso? esa es la pregunta y la respuesta está estándar es que no le van a dar ningún apoyo yo conocí en aquel tiempo que viví en Irlanda conocí una historia que me pareció muy conmovedora por muchas razones este es el caso de un joven fraile dominico en ese momento estudiante de teología después ordenado sacerdote ucraniano por cierto de familia ortodoxa y cualquiera diría bueno pues es ortodoxo es católico es prácticamente lo mismo si es prácticamente lo mismo hasta el día que este hombre le dice a su familia yo quiero convertirme al catolicismo eso produjo una tormenta brutal y ahora dime tú si es ser buena persona esa tormenta si esa tormenta es ser buena persona si impedir que una persona se acerque a la iglesia católica es algo neutro moralmente pero la cosa no terminó ahí resulta que no sé si era el abuelo o el papá me parece que era el abuelo de este hombre era sacerdote ortodoxo ustedes saben que ellos pues son casados la gran mayoría entonces este sacerdote ortodoxo tiene un nieto que se hace católico y como dice el dicho para más piedra dice que quiere ser sacerdote católico nieto de sacerdote ortodoxo las últimas palabras del abuelo para él es yo a usted lo maldigo maldijo al nieto y con esa maldición se fue él a Irlanda a seguir su formación como sacerdote católico entonces fíjate todos parecemos buenas personas hasta que empezamos a escarbar en los pecados de omisión y si esto te digo del caso del ortodoxo y si esto te digo del caso del evangélico ahora hablemos del caso del ateo entonces la pregunta en el caso del ateo es no que es lo bueno que hace sino que es lo bueno que no hace y que es lo bueno que impide dejar sin el conocimiento de Dios a sus hijos o a las otras personas con quienes ese ateo se relacione eso es moralmente neutro es moralmente neutro dejar sin Dios cuando cuando muchas veces el gran recurso la gran fuerza la gran alegría la gran esperanza que tenemos es la oración privar de la riqueza de la oración a unos niños es algo moralmente neutro da lo mismo hacerlo o no hacerlo dejar sin Dios a unos hijos es moralmente neutro y si esos hijos y si esos hijos quieren tomar el camino de Dios se les dan los medios porque un niño no puede decidir por si solo depende de los papás bueno todo este planteamiento de donde surgió de que estábamos hablando de la ética inmanentista la ética inmanentista es la que reduce en el fondo es el mismo buenismo la ética inmanentista es la que reduce el ser bueno o ser malo reduce la calificación moral únicamente aquello que es percibible por la materia percibible por los sentidos entonces como no mata como no secuestra probablemente si aborta entre otras cosas como no mata como no secuestra es bueno y lo que omite te das cuenta la sutileza que esto tiene entonces nosotros tenemos que aprender a ser defensores de la dimensión trascendente del ser humano esto es de lo más difícil de defender hoy en la esfera política la dimensión trascendente nosotros no somos únicamente no somos únicamente materia no es únicamente honradez con el dinero no es únicamente el que yo no mato yo no secuestro el ser humano es más que eso y la manera de argumentarlo en público de nuevo siempre pensando en aquellos de ustedes que son más activistas la manera de argumentarlo en público es por algo existe la libertad de conciencia la libertad de conciencia solo es explicable desde una concepción antropológica que reconoce una dimensión trascendente del ser humano solamente en el reconocimiento de una dimensión trascendente del ser humano cabe hablar de una libertad de conciencia por eso donde no se reconoce la dimensión trascendente es decir en las filosofías y en los regímenes materialistas tarde o temprano se pierde la libertad de conciencia ejemplo Corea del Norte inmediatamente desaparece la libertad de conciencia porque ¿qué significa la libertad de conciencia? significa que tú puedes argumentar a partir de algo que está más allá de tu interlocutor y tú lo que ustedes puedan analizar sobre libertad de conciencia es clave porque eso es la única puerta que nos queda en el mundo democrático para hablar de la dimensión trascendente sin hablar de libertad de conciencia no es posible entonces es bien importante ese tema el último argumento sutil sofístico es el argumento que tiene que ver con las incertidumbres y laberintos de la ciencia esto también lo hemos mencionado tangencialmente no me voy a detener ahora aquí llamamos los laberintos y la incompletitud de la ciencia o sea la ciencia es un cuerpo de conocimiento que no es unificado así se nos quiere hacer parecer hay muchas cosas en las que no hay un parecer científico unificado muchas cosas y esas cosas en las que no hay un parecer científico unificado muchas veces se quieren presentar como si si lo hubiera entonces es muy importante que en toda discusión pública en toda discusión política uno averigüe bien qué es lo que se presenta como ciencia cuál es el aval que eso tiene y qué posturas alternativas hay vamos a mencionar un par de ejemplos uno es tan conocido que no hay que desarrollarlo cuando empieza la vida humana y el otro ejemplo es el que tiene que ver con todo el tema de género sobre todo la discusión sobre preguntas tan esenciales como estas qué es para usted disforia de género es que la disforia de género desapareció en el lenguaje desapareció ya no existe disforia de género lo que existe es la autodeterminación fruto de la autopercepción yo me percibo como y por consiguiente yo soy y por consiguiente todos deben tratarme así existe ahora en inglés una expresión que se utiliza para aquellas personas aquellas personas que utilizan que usan el pronombre equivocado equivocado entre comillas al referirse a otros eso se llama misgendering gender misgendering misgendering es utilizar el género equivocado al referirse a una persona por ejemplo youtube acaba de penalizar brutalmente a un influencer norteamericano porque él hizo un programa en el que a una persona que se identifica como mujer todo el tiempo le llamaba he his him entonces como utilizaba los pronombres masculinos para referirse a una persona que se autopercibe como mujer entonces youtube lo castigó le quitó la monetización y le borró videos y todo ese tipo de cosas los castigos que suele utilizar youtube misgendering entonces como vivimos bajo el imperio como vivimos bajo la hegemonía de la autopercepción que determina lo que la persona es que es uno de los exabruptos filosóficos antropológicos y lógicos más terribles de la historia de la humanidad nunca nunca en la historia de la humanidad la autopercepción ha sido fuente de derechos sobre todo que lo que tenemos hoy es una autopercepción selectiva yo ya he contado varias veces creo que incluso con algunos de ustedes he contado la historia del africano que decía si yo me autopercibo el varón no si yo me autopercibo mujer me vuelvo mujer si yo me autopercibo francés me vuelvo francés por favor manténme mi pasaporte a esta dirección por allá en Uganda Kenia no sé dónde entonces fíjate que la autopercepción es el absurdo más grande que ha parido la sociedad occidental en su historia la imposición de la autopercepción es una cosa absolutamente absurda y a medida que el tsunami de la autopercepción va avanzando retrocede el diagnóstico de disforia de género que existía desde hacía mucho tiempo en el terreno de la psicología y la psiquiatría desaparece la disforia de género entonces hagámosle la pregunta hagámosle la pregunta al científico tú dices que hay ciencia detrás de esto explícame qué es disforia de género y hay otra pregunta todavía más simple que no logra ser respondida la pregunta es qué es una mujer si ustedes quieren divertirse y llorar a la vez pongan entre comillas qué es una mujer en un buscador como Google o en un buscador de videos como YouTube y ahí sí como dice una amiga mía es interesante verlos hacer gárgaras qué es una mujer le preguntan a Irene Montero la llamada ministra de igualdad allá en España causa lástima y causa repugnancia ver la respuesta que intenta dar Irene Montero más o menos la respuesta ustedes la pueden ver pero yo le cuento aquí más o menos la respuesta a Irene Montero cuando le preguntan qué es una mujer responde ella bueno yo creo que lo importante es que nos demos cuenta que nosotras las mujeres hemos sido oprimidas con lo cual Irene Montero está mostrando que la palabra mujer es simplemente una etiqueta para adelantar una agenda marxista una etiqueta que termina perjudicando a las mismas mujeres porque acuérdense que del feminismo ya se pasó a todo el movimiento trans o sea el feminismo era una escala dentro de un proceso que usó y sigue usando a las mujeres por lo menos a las mujeres tontas me perdonan el feminismo lo que hace es usar a las mujeres pero era una escala dentro de un recorrido un recorrido que fue anunciado abiertamente hay nombres específicos de autores y de autoras que dijeron la meta de esto es la desaparición de los géneros la meta de esto es género fluido la meta de esto es que nadie tenga género y porque es tan importante que nadie tenga género por la misma razón por la que hay una debilidad psicológica insalvable en la persona que no tiene nación nadie es jurídicamente más vulnerable que la persona apátrida la persona que legalmente no tiene ninguna nación es que para ti ser venezolano ecuatoriano italiano canadiense es un principio de identidad en la medida en que tú no tienes género porque tú eres fluido eso se predica como si fuera un avance y como si fuera una liberación pero en el fondo es borrar tu identidad por eso las feministas a nada le tienen más miedo que a una mujer feliz de ser mujer a una mujer realizada como mujer especialmente en aquello en que las mujeres por su misma naturaleza y los creyentes decimos por designio de Dios tienen más fuerza es decir en los verbos como nutrir cuidar gustar acoger en esos verbos donde la mujer es más fuerte las mujeres que son felices en esos verbos son las mujeres de las que el feminismo tiene asco y a la vez miedo entonces démonos cuenta démonos cuenta lo que hay aquí hay una manipulación de la ciencia y de lo científico científicamente cuando empieza la vida según la ciencia que es una mujer según la ciencia que es disforia de género no que es autopercepción porque es que la habilidad de estos retóricos es que cambian las preguntas como Irene Montero para mí lo importante es que las mujeres somos oprimidas de una vez pasa de una vez da el salto al marxismo para mí lo importante es que eso un momento un momento no ha respondido mi pregunta no tienes una respuesta esas preguntas son muy buenas desde la ciencia pero hay que saber hacerlas ¿a qué especie pertenece la criatura que crece en el vientre de una mujer y tiene tres meses de vida ¿a qué especie pertenece? eso también se la preguntaron a la ministra de salud también allá en España ¿a qué especie pertenece? bueno claramente es un ser vivo sí claramente pero ¿a qué especie pertenece? finalmente no responde entonces tratar de crear ambigüedad científica tratar de hacer cortinas de humo con la ciencia es una habilidad muy frecuente en ese tipo de discursos y también en eso hay que prepararse para hacer la pregunta justa preguntas como esas o sea señora Montero usted quiere defender a las mujeres y habla de la opresión de las mujeres pero no sabe lo que es una mujer no pues es que eso lo sabemos todos lo sabemos todas y todos y todes y todes y todus bueno ya que lo sabemos todas todes todis todus todus ya que todos y todos díganos ¿qué es? entonces hay que aprender a argumentar hay que aprender a argumentar hay que aprender a desenmascarar y por favor y con esto termino esta parte no tengamos miedo donde la ciencia se hace en serio siempre apoya la moral que conocemos siempre siempre la ciencia está de parte de la defensa de la vida la ciencia está de parte de la diferencia y complementaridad entre los sexos siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo la ciencia y al Hijo 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 y al Hijo